Yo creo que con buenas expectativas, un remate donde no hay mucha oferta, donde ya todos los remates hemos ajustado las cantidades, porque el productor ya colocó en otoño y ya entra el invierno más ajustado y está sacando los ganados que van quedando más para atrás. Con ganados que están corporalmente bien, que obviamente han sentido ya la entrada, pero está en un momento lindo para compararlo. Con un ganado gordo que está firme en 3.30, 3.00 la vaca. La verdad que yo creo que va a ser un remate dinámico. Creo que no va a haber una gran variación de precios, que vamos a mantener el eje de los valores que se venían manejando en remates anteriores, pero sí creo que hoy hay una oferta más reducida y una demanda que está presionando, así que creo que vamos a tener una colocación muy buena. ¿No pesa cómo está el momento en algunos departamentos del país? Yo creo que no. Creo que la gente, la parte del este que está más embromada en tema de agua, ya ha hecho un ajuste de carga importante, pero todo el resto del país está colocando gordos, ya se colocó todo lo que había prácticamente, que la gente está buscando reponer, necesita reponer. Así que hoy, si bien toda esa parte creo que no va a operar mucho, el resto del país no tengo duda que va a andar bien, porque la verdad que es un sector, lamentablemente, que está mal, ahí en la parte de Cerro Largo, 33 Rochas para ese lado, parte de la Valleja, pero el resto del país está bastante bien y hoy están viendo el negocio para adelante, una suba de precios, yo creo, inminente para la parte de Primavera. Claro. ¿Los detalles para este remate? Vamos con 7.000 vacunos, 600 lanares, empezamos el jueves a las 9 de la mañana, estamos saliendo entre las 9 y las 9 y media, pero va a ser en ese eje, empezamos con los lanares, después nos vamos con todas las galeras de invernada, después vamos con todas las galeras de cría, vamos a estar terminando, si Dios quiere, a las 9 de la noche. ¿Me podés repetir los valores para el mercado gordo? ¿Me podés repetir esos valores? El novillo en el eje de 330, para los mejores novillos, pesados y que no estén muy lejos de planta, en el eje de 250 kilómetros, y la vaca en mismas condiciones, 3 dólares, es lo que hoy se consigue por ganado de punta. Claro. ¿Cómo vienen las exportaciones de ganado en pie? Bien, sería que muy bien, con un primer semestre que vamos a estar abrillando los 100.000 animales exportados, mayoritariamente terneros enteros, y la gran mayoría para Turquía. Empezó el año con Egipto como principal compradora, ahora viró un poco y estamos yendo para Turquía los barcos que debemos salir de acá. Hay 4 empresas comprando, hay negocio para adelante, se vislumbra que va a ser un segundo semestre también movido, hay intención y como todos sabemos, en el segundo semestre bajan un poco la cantidad de terneros, así que yo creo que va a ser también una presión similar a la que tuvimos hasta ahora sobre la oferta, así que creo que vamos a mantener los valores, lo doy de referencia, en el eje de 2 dólares, 2.05, que son buenos valores y están apuntalando el valor del ternero, que sin duda se no hubiera bajado en el eje de 10 centavos. ¿Y los negocios que hay para adelante son con los mismos mercados o con nuevos mercados? Con Turquía casi todos, por lo menos lo que se está hablando es Turquía, porque si aparecen estos mercados se verá, pero por ahora Turquía.